...empezó a cantar... ...y Mauricio Juárez, un hombre más grande de profesional... ...alco de la salida... ...ya no lo verá montar... ...se celebró... Los muchachos vienen con el corazón en la mano... ...y quieren brindarle un espectáculo fuera de lo común... ...esa es la expectativa, esa es la intención del rancho... ...y esperemos cumplir con la expectativa, mejor dicho... ...bueno, pues entonces que venga para acá... ...Rancho Santo Entierro, venga mucho... ...el aplauso para Rancho Santo Entierro... ...víngase mi amigo... ...bueno, pues he tenido la oportunidad de narrarle los toros... ...en muchos lugares, recientemente nos fuimos en ACTP... ...y allá hicieron un buen trabajo... ...bueno, pues traen tres toros ellos... ...viene también Rancho Las Trancas... ...y con vecinos que siempre me aplaudieron... ...esta vez... ...y por respeto a ti, Santo Entierro... ...esta vez callen... ...callen para escuchar tu voz en las alturas diciendo... ...pasa, pasa hijo mío... ...tu boleto de entrada ya lo pagué... ...y en el nombre de Dios... ...que jinetes, ganaderos, caporales y público hoy presente... ...salga limpios y amparados por tu santa protección... ...amén, amén, amén... ...venga el toro... ...venga la liana... ...venga el aplauso... ...y arrancamos con el turmero... ...ahora sí... ...ahora sí... ...ahora sí... ...ahora sí... ...y apúrense que ya viene mi novela... ...me la estoy perdiendo... ...la serie... ...ahora pues muchachos... ...ahora sí, muy bien con este tema... ...ahora sí, paisano... ...venga por él, venga por él... ...buena, ja, ja, ja... ...tene muchachos... ...ay, ya, 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 ya... ...mira, mira... ...se fue, lo puso de cabeza, ayúdenos... ...hablale Chucho... ...hablale Chuchito Lago, hablale... ...hablale al toro... ...vaya, vaya, 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 vaya... ...eh... ...lo puso mal... ...lo puso mal... ...dice... ...dice... ...dice que se va a demagar bonito... ...dice que se va a ajustar el pantalón... ...hora sí, paisano... ...allá viene el Charris, allá viene el Charris... ...hora sí, Charris... ...bueno, ja, ja, ja... ...mire, agárrate, Charris... ...corre, corre, 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 Charris... ...y, hay límpicos... ...hora sí, señor, ja, ja... ...aí, hay, hay... ...o ya va a seguir mi suegra... ...jué, hay, hay, hay... ...que bonita banda... ...30 y 30... ...cones de todo, todo morocho, buen ambiente... ...miren un informado, vienen elegantes, vampos... ¡Vamos! ¿Y quién es? ¡Vamos! Por eso. Quieren que llegue mañana, yo me pido mañana, hasta que valga más tu caca que mi trabajo. El cuerpo del jinete, acomodar el cuerpo del toro, un toro jodito que ya está encajonado. ¡Hola, pelado! ¡Hola, pelado! ¿Y ahora es cuando, papá? ¿Y ahora es cuando, orito? ¡Venga, fuerte! ¡Ande! ¡Agárrese, pelado! ¡Ya está! ¡A encontrarse todos con una vuelta! ¡La vuelta para la izquierda! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Ay, ay, 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 hombre! ¡Se juega en una revuelta recia! ¡Necesado y amado bendito letal!